Hola que tal amigos y amigas, estamos en un nuevo ejercicio táctico, estamos en el mañanero 18.74 último problema táctico que pongo en el mes de febrero, increíblemente se nos van los meses, se nos va el año y bueno, para este 28 de febrero les he traído un ejercicio de una partida jugada en Alemania en 1950 y bueno, aquellos que quieran ir tratando de solucionarlo, les pueden poner pausa como siempre en el video, es el turno de las blancas como dije anteriormente vamos a examinar un poquito la posición, primero que nada las blancas tienen pieza de menos, ¿verdad? y a favor tienen varias piezas muy cercanas al rey negro y a eso le podemos sumar la actividad de la torre MF1 bueno, aquellos que pueden ver un poquito más, tratar de usar las imágenes de mate, se dan en cuenta que si el caballo de F5 salta a H6 sería jaque mate, ¿verdad? porque tanto la casilla G7 como la casilla F7 están tomadas y nadie puede capturar ese caballo entonces bueno, por ahí viene la solución, por supuesto, lo que hay que hacer es desalojarle la casilla con ganancia de tiempo y empezamos a observar que Dama H7 obviamente no funciona, Dama G7 tampoco y menos Dama por F8 todas serían jugadas que ayudan al rey a tomar aire y G6, por supuesto que nos toman de peón, tampoco nos está funcionando, ¿no? G5 tampoco porque la Dama tomaría y cubriría la casilla H6 y nos queda solo una casilla que es la casilla E6 pero antes de jugarla ahí tenemos que darnos cuenta de qué pasa si las negras capturan de caballo, ¿verdad? si nos damos cuenta, inmediatamente después que el caballo se mueva de F5 vamos a ver que la torre cubre esta casilla así que ahora sí nos decidimos por hacer Dama E6 jaque que las negras no tienen nada más que capturar la Dama ya sea de alfil o de caballo, ¿verdad? y ante cualquiera de las dos tomas la casilla desalojada H6 pasa a ser tomada ahora por el caballo de F5 y damos el jaque más que dice mencionado, ¿no? la casilla G8 está tomada y la F7 y F8 también por la torre de F1 voy a hablar de la casilla G7 que está tomada por el caballo de H5 como ya mencioné anteriormente bueno, espero que les haya gustado este ejercicio no se olviden de compartirlo con sus amigos en las redes sociales y si todo sale bien nos veremos el día de mañana, ¿eh? chau chau